He repetido en todas estas escalas una frase que aprendí de un hermano que es científico, que es inmunólogo, cuando le contamos que estábamos haciendo este trabajo. Ve, qué curioso, ¿sabes? ¿Qué quiere decir vacuna en el sentido científico? Es memoria. Cuando me dijeron eso, se me aumentó más el deseo y el equipo también lo entendió más, de que teníamos que estar trabajando por encontrar la vacuna para una muerte que se nos enfermó de muerte. No es problema que nos muramos, la muerte es natural, pero no es natural ni es bienvenida esa muerte violenta que ha enfermado nuestro país y nuestra historia. Es muy triste que uno que tiene ya casi 60 años diga, no he vivido un día en paz en nuestro país. ¿Y qué es lo que le vamos a entregar a los hijos? ¿Qué es lo que le vamos a entregar a los nietos? ¿Cómo vamos a terminar nuestra vida? Eso apunta a esta reflexión, esto es una propuesta política desde el arte. Y por eso vamos a ver esta película. Esta película que está a continuación, estamos contentísimos porque acabamos de ganarnos el Premio Nacional Simón Bolívar con ella, que ha recorrido el mundo por los más importantes festivales de cine y de arte. Y que creemos que es tan importante que aparte de esos reconocimientos internacionales y nacionales que sea vista por la gente, para la que se hizo, para nuestros contemporáneos, ustedes, nosotros, son nosotros que queremos hacer entre muchos, que habitamos un mismo territorio. Esta película fue la que abrió esta propuesta, van a ver, vamos a estar media hora de manos de una de las más grandes artistas de este país, de una sabia, de una gran historiadora, que hizo un acto valeroso, impresionante, hacer una intervención artística de las dimensiones que vamos a ver, y que es capaz de hacernos un recuento de lo que ha sido la vida nuestra en estos 50 años desde un punto de vista diferente. Bueno, si quieren al final hablamos otro poquitito, por el momento veamos la película, ojalá les llegue al corazón como nos ha llegado a nosotros y nos ha llevado a hacer todo esto. Gracias. 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 Gracias.